Yo vivo acá, aquí en la escuela tenemos una casa compartida que es dirección acondicionada porque como tal no es una dirección, un cuarto acondicionado pues que es todo lo que te brinda la escuela, la comunidad. Esta casa la construyeron los padres de familia, nosotros le decimos es la cabaña del maestro porque pues está en la parte alta, pues podemos asomarnos del balcón, igual el timbre está allá y pues nos da una panorámica para cuando los niños. La escuela sale en el calendario y pues a mi perspectiva pues está bien y por otra parte pues que se vean las realidades de cómo son nuestras escuelas, las escuelas en México. En todas las escuelas a nivel nacional muchas están así o en algunas están en peores condiciones. Ya se cuenta este pueblo es muy pobre, no tenemos ni agua, en el centro de salud de hecho pues no tenemos doctores y pues nada más cuando vienen abren, ahorita está cerrado. Ahora sí como este pueblito está muy retirado como que nadie se acuerda, pero pues aquí ya se cuenta sufrimos porque nada más tenemos un maestro. Tengo 35 alumnos de esta escuela, el salón como lo pueden ver, lo pueden constatar, es un poco pequeño, no está muy amplio y entonces ya ha pasado del mediodía y se siente un poco más de calor. Como pueden ver pues no contamos con ventiladores, somos la parte tal vez olvidada del sector educativo. Yo atiendo de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y los de sexto grado en un solo salón. Entonces nos encargamos de todo. Aquí el único apoyo que tenemos es la comitiva de la escuela, la asociación de padres de familia. Sin embargo aquí los padres de familia pues no perciben una remuneración económica como para aportar para la escuela, porque pues van al día. Aquí la gente se dedica al campo. Están sufriendo los niños también y tanto nosotros también como madres de familia. Pero pues me gustaría que cambiara esta escuela, que sea mejor y que vengan mejores maestros y más maestros. Que mis hijos que salgan más adelante, que tengamos internet y ahorita aquí estamos, no hay ni señal. Sí contamos con computadoras. Tengo 10, pero de las 10 solamente funcionan 5. ¿Tú tienes que pagar el internet? Sí, un mes ese fue el acuerdo con los papás. Un mes lo paga el maestro, un mes lo pagan los padres de familia. Necesitamos un techado para la escuela, necesitamos mobiliario en el comedor. La escuela pues necesita una fachada, una condición, los juegos, darles un poco de mantenimiento. Que sí requieren mejorar estas condiciones, pues que sean escuelas más dignas. Quiero que la escuela tenga, cuando se acaben los cuadernos, que hay que tengan. Y colores si no tenemos, hay que tener. O pincelines o algo más. O los uniformes. ¿Has prendido alguna computadora alguna vez? No. ¿Nunca? No. ¿Y si te gustaría? Sí, para estudiar y para investigar algo más. Bueno, pues aquí nosotros nos falta el agua para los baños. Pues bueno, pues nosotros lo que queremos aquí, hagamos un tanguecito para marcenar el agua. Pues no, pues no hay recursos. No hay con qué. Sí, nos hace falta mucho. Ustedes ya lo vieron. Pero de mi parte, pues el maestro lo da todo. Yo lo doy todo. Aquí vivimos con el compromiso de que algún día lleguen a ser profesionistas. ¿Qué te gustaría ser de grande? Médico, inyectar. Médico, inyectar.